¿Qué es Mamérita Mestanza? En 1998 ella accede a esta operación quirúrgica sin ser consciente de las consecuencias de dicha operación, pues le habían señalado que incluso existía una ley que penalizaba y encarcelaba a las mujeres que tenían más de cinco hijos. Ocho días después de someterse a esta operación, Mamérita Mestanza fallece producto de una infección posoperatoria a pesar de haber solicitado en más de cinco oportunidades la atención médica del centro de salud. Desde 1996 al 2000, miles de mujeres murieron producto de una política promovida desde la Presidencia de la República durante el gobierno de Alberto Fujimori para esterilizar mujeres sin su consentimiento. No podemos permitir que la historia se repita. No podemos permitir que la historia se repita.